Nombres de Dios Clase 2 Audio 2 Empezamos entonces a zambullirnos directamente en el tema de los nombres de Dios, la importancia de los nombres de Dios. ¿Por qué son importantes? En primer lugar porque revelan su carácter y las diferentes relaciones de Dios con sus criaturas, cómo Dios trata con la humanidad, cómo Dios trata con nosotros. Él en ese contexto manifestó diferentes nombres. Tenemos que entender que a veces, aunque no se utilice un nombre de Dios en particular, la frase el nombre del Señor revela algo de sí mismo, ya así, así de simple. Para nosotros, el único nombre general de Dios se ha dividido, así como lo conocemos, bueno, se ha dividido en muchos nombres que hemos leído, conocemos de manera superficial o un poco más profunda, y cada uno de esos nombres van proveyendo revelación adicional acerca de su carácter. ¿Se entiende? Los nombres de Dios, debemos tener en claro, no son un invento humano, no se le ocurrieron al hombre, no son de diseño terrenal, son de origen divino. Pero debemos reconocer que las palabras usadas, el vocabulario, bueno, se ha pedido prestado, obviamente, al lenguaje humano y se deriva, estos nombres se derivan de las relaciones humanas y terrenales. Entonces, podemos llegar a decir que algunos nombres de Dios son antropomórficos, y esta palabra extraña, un poco larga, viene de antropomorfismo, que sería esta tendencia o la forma de atribuir rasgos y cualidades humanas a la Deidad, para explicar un poco y para traducir un poco el carácter y el actuar de Dios, sin hacerlo de manera exhaustiva, ¿no es cierto? Hay diferentes expresiones en la Biblia que le dan rasgos humanos a la Deidad para poder explicar determinadas acciones en nuestros términos, sin que necesariamente esos rasgos le impliquen que la Deidad tiene limitaciones humanas. Entonces, bueno, eso es un tema para otra materia, pero los nombres de Dios también tocan un poco ese terreno del antropomorfismo, que expresan cualidades de Dios utilizando el lenguaje humano, expresiones nuestras, terrenales, que son limitadas, por supuesto. Ahora, cuando decimos nombres de Dios, no son o no nos estamos refiriendo a simples títulos que los seres humanos le confieren a la Deidad, ¿no es cierto? No son simples títulos conferidos por los seres humanos, sino que en su mayor parte, estos nombres son sus propias descripciones de sí mismo, las que Dios hace de sí mismo, en muchos casos. Lo cual está en sintonía, o estaba en sintonía en ese momento, con el pensamiento oriental, que no es menor destacar que ese es el contexto en donde los nombres bíblicos y los nombres de Dios surgen y surgieron. Invocar el nombre del Señor, entonces, cuando vos decís eso, o decimos eso, o aparece eso en la Escritura, invocar el nombre del Señor era adorarlo a Él. Génesis 21.33 dice que plantó a Abraham un bosque en Berseba, ¿se acuerdan de ese lugar que vimos? Y hablamos de cómo se llamaba, dice que Abraham plantó un bosque ahí, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios Eterno. Acá estamos dando otro nombre de Dios que va a aparecer en la lista, o aparece en la lista, que ustedes van a tener en el apunte, Dios Eterno, el Olam. Bueno, vamos a ver, que sin que todavía nos toque hablar de algunos de ellos, muchos nombres de Dios van a ir surgiendo a medida que avancemos en nuestro andar de esta materia, porque está todo entrelazado, está todo, todo tiene que ver con todo, y cuando hablamos del nombre de Dios, empiezan a surgir por todos lados, no vamos a poder detenerlo esto, no podemos taparlo, se revelan, aún hoy en esta materia. Entonces, eso dice Génesis 23.13, Salmos 8.1, dice, Ojo va Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto gloria sobre los cielos, Salmos 8.1, invocar el nombre del Señor era, o es, adorarlo a Él, y tomar su nombre en vano también, por supuesto, era deshonrarlo a Él. Eso está en Éxodo 27, donde dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre, en vano. Entonces, acá tenemos que la invocación del nombre de Jehová, también debemos aclarar y sostener que, en el contexto bíblico, en la revelación de la Escritura, el hecho de invocar el nombre de Dios no tiene sentido mágico, y no es un conjuro, o una fórmula mística, que fuerza a Dios a actuar de determinada manera. ¿Sí? Dios no se mueve en esos términos. Yo no le obligo a Él a hacer nada, ni le decreto nada a Él, a través de diferentes fórmulas, o mencionando su nombre, o invocándolo de una forma. No funcionan así las cosas. Sí Dios propicia que oremos, que dependamos de Él, que seamos fervientes en la oración, que seamos fieles y persistentes en nuestras oraciones de fe y dependencia de Dios, pero sin que esto afecte su soberanía y su carácter. Esto de tomar el nombre del Señor en vano, algunas consideraciones sobre este tema. El nombre de Dios, debemos entender que, desde el punto de vista conceptual, se sostiene por sí mismo y por lo que ha revelado de sí mismo, no por nuestros pensamientos acerca de Él. Aunque nosotros, como seres humanos, o aún como cristianos, ignoremos la potencia, la profundidad, la dimensión que tiene el nombre de Dios, e invocar el nombre de Dios, aunque nosotros ignoremos eso, o no nos interese, el nombre de Dios es exaltado y enaltecido. El nombre de Dios se sostiene por sí mismo y por lo que ha revelado de sí mismo. El nombre de Dios es grande, sobre toda la tierra. No es de extrañar que este gran nombre, el nombre de Dios, haya estado rodeado, haya estado rodeado al punto de una especie de santidad supersticiosa. No han faltado las supersticiones en derredor del nombre de Dios. Incluso los judíos lo usaban excepcionalmente. Existe la tradición de que se oía solo una vez al año el nombre de Dios cuando era pronunciado por el sumo sacerdote en el gran día de la expiación. Algunos sostienen eso. Al leer las escrituras del Antiguo Testamento, entonces se hizo costumbre nunca pronunciarlo. Ellos no lo decían. Estamos acá hablando del nombre de Jehová. ¿Sí? Sino que lo reemplazaron por otro nombre divino que era considerado menos reverencial. Entonces, bueno, tuvieron que ahí forzar a una especie de sistema o catalogar los nombres de Dios para evitar decir el nombre de Jehová que ellos consideraban sublime, supremo. En eso no se equivocaban, por supuesto. Y eso afectó y tiene que ver en cómo hoy lo conocemos y lo pronunciamos. Ahora, empezó a tener más fuerza la superstición que se convirtió solamente en eso por algunos casos. ¿Sí? Es cierto que el tercer mandamiento requiere algo muy diferente de este homenaje ceremonial que empezaron a hacer ellos posteriormente. ¿No es cierto? El de no mencionar su nombre y esto y lo otro, ni escribirlo ni nada. El de no tomar el nombre del Señor en vano. Su nombre, como dijimos antes, se sostiene por sí mismo, se representa a sí mismo y es a Él a quien se debe nuestra reverencia. Es decir, no basta con evitar el pecado de tomar su nombre en vano. No basta con, simplemente, desde el punto de vista del vocabulario y las expresiones verbales que uno tiene cada día, con evitar el hecho de tomar su nombre en vano. Este concepto de tomarse a Dios en serio nos exige cultivar y manifestar esa reverencia por la majestad de Dios, por la santidad de Dios que se encuentra en la raíz de toda espiritualidad auténtica. Es decir, estamos diciendo que el hecho de no tomar el nombre de Dios en vano es una práctica exigida por la Biblia, es real, es cierta, pero no debe llevarnos al extremo de la superstición y separar eso de la vida práctica. Estamos diciendo que muchas veces los judíos se enfocaron tanto en no pronunciar el nombre de Dios, no escribirlo, no decirlo, esto y lo otro, un montón de esquemas supersticiosos, ceremoniales, pero después lo profanaban igual con su comportamiento todo el día, al punto, eso llegó a tal punto que la ira de Dios y el juicio de Dios se derramó sobre la sanación, pero ellos no pronunciaban el nombre, ellos no lo escribían y no sé cuántas cosas más. Entonces, hermanos, de poco sirve que yo ande teniendo ese tipo de prácticas reverenciales que, a pesar de que son dignas, si eso después, no está respaldado con un carácter cristiano maduro, con una vida cristiana práctica que salta el nombre de Dios justamente, con las decisiones que uno toma cada día, con la forma que uno conduce, que se conduce en el trabajo, en sus estudios, en su propia casa, con sus hijos, con su familia, eso no afecta cómo yo manejo mi dinero, si eso no afecta cómo yo pienso, si yo no tengo una como visión cristiana de la vida, de nada sirve que yo sea supersticioso con el nombre de Dios, el nombre de Dios tiene que ser más que eso, tiene que atravesar mi vida, tiene que afectar mi espiritualidad, mi madurez cristiana y gobernar mis emociones, mi voluntad, mi intelecto, tiene que ser exaltado, el nombre de Dios, tiene que ser adorado, si, por eso los sacerdotes realizaban su servicio en el nombre del Señor, como decía Deuteronomio 21.5 y su nombre garantizaba la preservación de la nación de Israel, eso no era poca cosa, si, dice 1 Samuel 12.22 porque el Señor a causa de su gran nombre no desamparará su pueblo, pues el Señor se ha complacido de haceros pueblo suyo, nuestro socorro dice Salmo 124.8 está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra, tremendo versículo, y Proverio 18.10 dice, torres fuertes el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado, ese es el nombre de Dios, al que vos podés correr, aferrarte, invocarlo, cuando hay asedio por parte del enemigo, cuando hay incertidumbre, cuando hay presión, cuando hay adversidad, invocar el nombre del Señor es la torre fuerte y estos ejemplos del nombre del Señor dan a entender la plena manifestación de Dios en las relaciones con nosotros su pueblo o con una sola persona con vos en la intimidad de tu vida de tus luchas de tu fe por eso invocar al nombre de Dios se convierte en sinónimo de Dios en este sentido reconocer el nombre de Dios implica un acto de fe en él el nombre de Dios es Dios mismo Génesis 32.29 dice eso Jacob le preguntó y dijo dame a conocer ahora tu nombre le preguntó Jacob pero respondió pero para qué preguntas por mi nombre y lo bendijo allí es Dios mismo es el nombre de Dios indica su naturaleza su carácter trascendente en todo sitio en todo lugar el Dios de la Biblia nos reveló su nombre por eso debemos adorarlo postrarnos delante de invocar su nombre invocar ese poder esa presencia que transforma nuestra vida que nos da autoridad que nos señala lo que está mal nos orienta nos aconseja nos consuela todo todo es el nombre de Dios para nosotros